Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Elden Ring, episodio 31 y aquí estamos. Vieru, ¿dónde estás? ¿Dónde está Vieru? ¿Vieru? Ahí está bajando escaleras como un pro. Bueno, pues... Hola, Vieru. Bueno, vamos a seguir con el exterminio de jefes de las zonas que ya teníamos hechas, ¿vale? Y, pues bueno, nos quedamos... Ya hicimos unos cuantos y ahora vamos a seguir a por algunos de los que además ya intentamos en su momento y no pudimos derrotar. Así que nada, vamos a por ellos y a ver qué tal se nos da. Primero al toro, va. Yo tengo ganas ese tío. Muy bien. Pero con lo que nos salda me ha tirado. Porque tenía que adquirir materiales, tío. Qué fuerza. Me he tirado ya, me he tirado. Pero vienes o no? ¿Estás muerto? Eh, no estoy vivo. Venga. Pero voy a morir al bajar. Copérate, cerdo. A ver si puedo bajar normal, sí. Si me dejo caer bien. Va, ya subo, eh. Hola, qué cabrón. Estoy llegando. Alba, su puta madre. Importante no acercarnos al borde porque pasa lo que pasa. Sí. Oh, me voy al borde. Porque soy así. ¿Le quitamos algo? No creo. Sí, bueno. Más que antes. Al menos algo le quitamos. Hay que jugar bien nuestras cardas, pero este tío sigue siendo durísimo. Este jefe es muy fuerte. Buah. Pero bueno, podemos intentar. Se me ha hecho bolita. Este jefe, como es de piedra, es débil al daño contundente y nosotros hacemos daño de corte. Entonces, pues, se complica. Bien. Ay, Dios. Me va a tirar. Me va a tirar. Sí, hay que salir de ahí. Vamos. No le hagamos el pase. Vale, vale. Venga, se levanta bien. Cuidado. Creo que ha salido rentable. Cuidado. Es la segunda fase. No, me ha pidao, tío. Este ataque también lo tiene Astel. Sí, claro. El de levantarte. Acá es como una evolución, ¿no? Esto viene antes de Astel. No me deja, tío. Te fijas en su ojo. ¿Has muerto? No, no, no. Bueno, tío. Hijo de puta. Y con la protección, ¿eh? No te ha quitado vida por eso. No, me ha vuelto a picar. ¿Te ha vuelto a pillar a ti? Hay que correr, por lo que es eso. A mí, ¿por qué me tira para abajo si no me ha pillado? Nada, este boss es insufrible. Yo creo que podemos, ¿eh? Te va a poner, si no me deja hacer nada, tío. Bien ahí. ¡Qué pesado! Cuidado, va bien. Es en cabrona. ¿Hemos dado? Sí, sí, sí. Ya casi está. Bueno, casi está. Cuidado, cuidado. Va a hacer electricidad. No lo hace a mí. Vale bien. Vale, estoy vivo. No curo. ¿Se cae? ¿Qué ha pasado? A ver, yo lo veía a través del suelo. No pasa nada. Ya está bien. Mierda, mierda, mierda. Lo he esquivado, no sé cómo. Mierda, mierda. Vale. Ya se atara aquí. Voy a aprovechar ahora que me está haciendo de subir. No. Ay, ahora te... Vale, ya está muerto. Vale, Bieru. Bien. Uy, qué combatazo, ¿eh? Este me daba mucha... Mira, una piedra. Pero no sé, Isaac, cabrón. Ah, piedra... No, pero tampoco. Va. Ese arma que dejas es muy buena, mira. Hostia, cómo mola, ¿eh? Claro, es como su cola, tío. Qué fuerte, tío. Sí, mola mucho esta. No, no, este boss... Es duro, ¿eh? Duro, duro. Se ha dejado... Uy. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ah, porque ha matado a... Ah, vale, ok. Vale. Vale. Vale, volvemos a bajar. Sí, podemos bajar por aquí, ¿no? Sí. Mira, por aquí, Bieru. Ya voy. Bien. Descansamos. Bien. Ay. ¿Y dónde vamos, Arava? Es por aquí. Pues venga, te sigo. Hay una cueva. Hostia, ¿le ha subido este boss? Creo que sí, creo que sí. Vamos, vamos, pasamos, pasamos. Pasamos, sí. Esta cueva sí que la hice yo en mi partida. ¿Sí? Está aquí al fondo. Es una cueva de monos. Ah, vale. Ah, ok, aquí. Bien. Vamos a descansar y activarla, ¿no? Sí. No sé si puedo subir de nivel con las runas, tío. Bueno, cuando nos carguemos este boss, podré subir de nivel. De aquí a ahí. No son. Está lleno de monos. Son fáciles. Qué bien. ¿Eh? Qué bien lo hemos hecho. Sí, parece ya... Bueno, nos hemos sincronizado mucho ya luchando. Uy, mira, aquí hay alguien. Uy. No, pero... Sí, es muerte, es muerte por ahí. Es muerte. Sí, hay que ir por aquí. Aquí hay uno. Ah, vale. No, no, no es por ahí, no es por ahí. Hostia, este es grande, ¿eh? Bueno. Oh. Toma, yo también sé esquivar, ¿eh, cabrón? Va. Bien. Bien, bien, bien. Por aquí hemos venido, ¿no? Sí. ¿Por ahí o por ahí? Pues es que... No sé. Pues este. Ah, este mismo. ¿Huerto? ¿Huerto? Pues creo que acabamos yendo al mismo sitio, me permiso. Sí. Mira, están arriba. ¿Van a venir? Sí. Se tiran, ¿eh? El boss está ahí, bien. Pues vamos. Ahora vamos. Vamos a cargarnos los. ¿Se tira este? Uy, ¿te ha matado? No. Está un vuelto. Vale. Pues oye, cueva corta, ¿no? Sí. Bien. Y el otro camino la debía llevar al Civa. Será un monardo de estos otra vez, ¿eh? Sí, creo que es de Ignacio Memoano. ¡Hulo! Pero cada uno usa mafias distintas, creo. Ya ves. O sea... ¡Ay, lo lo reventamos! Ha pillado. ¡Buah! No te creo, la hostia que le he dado. Buen jefe, la verdad. Margot, este ya había salido. O sea, la otra más. ¡Buah! Pero tienen todos... Hostia, el cañón, Bieru. Nos ha dado el cañón de tarro. ¿Te acuerdas que hubo un vídeo de ese tío que se pasaba... El del ring con el... Todos los buses con... Haciendo un truco con el cañón. Muy fuerte el cañón. Estás pillando. Hay runas como se vean mañana. Para subir de nivel, ¿no? Para subir ahora. Claro. Yo también. Yo no sé si habernos... Habiendo matado esta... No, aún así me tengo que tomar alguna, ¿eh? Voy allá. Me debe faltar algo, ¿eh? Venga, vale. Tengo la mente a 20. ¿Y la inteligencia que era para esa magia, me has dicho? Es lo que menos tengo yo, inteligente. 60. Vale, vale. Casi lo tienes, ¿eh? Sí, sí. Vamos a viajar. Venga. Viajes rápidos. Vamos allá. Vamos a ir al inicio de la zona donde hemos ido al principio, que había como un lago. ¿Por aquí? Sí, ahí. Y vamos a ir a la cueva que hay arriba. ¿Esta? Esa. Cueva del sabio. Es donde hemos estado antes. Y desde ahí iremos a unas catacumbas que hay al lado. Vale. Muy bien. A ver, ¿por aquí? Nos toca catacumbas también, ¿eh? Y quizás están aquí arriba. Pero bueno, vamos a ir. O están abajo o están arriba. Bueno, ahora miramos. Hmm. A ver, ¿por aquí? ¿Tendría que estar por aquí ya? Si no está aquí, está aquí, sí. O sea, por aquí. Si no está aquí, está aquí. Muy bien. No me has entendido, pero sí. Ah, no, te he entendido, te he entendido. Estarán a ese lado, sí. Vamos a ver estas ruinas. ¿No las habíamos hecho, estas? No. No parece, ¿no? A ver si hay una entrada o algo. No. No necesito. ¿Has encontrado? Lo puedo decir. Sí. Voy. Voy a espirar. Estoy aquí pillando todo. Aguantes, largo, asesino de augurios. El equipo. Equipación de asesino de augurios. Eso molo. Mierda. Vale. Es aquí. Esto esconde algo aquí. Mariposa naciente. Pues vamos. Espera, que pillo esto también, perdona. Bien. Vamos. No sé si será jefe, cofre. Yo creo que será cofre. No, jefe no es. Es un cofre, seguro. Estaba claro. Alismán de perfumista. Ahora te digo qué hace. Vale. Aumenta la potencia de perfumes. Que no sé qué hacen. Pues muy bien. Es para que no huelas más, Vero. Pues sí. Claro. Vale, ¿dónde vamos? Va, estará aquí abajo, creo. Venga. Sí, mira, justo aquí. ¡Qué bueno! Mira, yo tengo... ...que abrirla con eso, ¿no? Sí, necesitamos de eso. Yo tengo ya, es perfecto. Ahorita que hemos encontrado esas hoy, ¿eh? Ah, no sé... Ah, vale, es claro, ahora se abre. Si no, no se hubiera podido abrir, ¿no? Y quedará esta zona y otra. Vale. Catacumbas son repulsivas. Uf. Bien. Espera que descanso. Vale, voy. Es un basilisco, eso. No, es un esqueleto. ¡Ah, son! Son esos que salían al principio. Las tardos. En el castillo eso de Morne, ¿te acuerdas? Sí, sí. Mira, se le ve la cola al tío. Este es de los guardes. Pero somos dos. En un reloj. Aquí hay otro. Uy. Mira, ahí lo tiro. Adiós. Adiós, pringao. No hay nada, ¿no? Hay unas escaleras, ¿eh? Mira aquí. Está aquí. Aquí uno, escondido. Está muerto. Se ha caído. ¡Dios! Sí, se ha caído. Vale, por ahí. Me parece... Voy a probar, por si acaso, pero... No. Por aquí. Aquí no podemos caer. Bueno. Buah. Pero... Seguimos. Hostia. Ah, vale. Mira, por ahí hay uno. Espera, ¿qué? Ya, ya, ya. Yo también lo he pensado. ¿Es tú? Voy, ¿eh? De huello. Aquí habrá la... Aquí está la puerta. Sí, pero no hay el... No, está muerto. Este es el que se habrá caído, Vieru. Ah, vale. Claro, que se ha caído antes. Mira, aquí está la palanca. Ah, ¿sí? Pero está arriba. ¿Dónde? Aquí. Hostia, coño. A ver. Oh, mira lo que hay ahí ahora. Un augurio. Me voy a hacerle un backstab, si puedo. Vale, no sé si puedo yo. Vale. Bien. Pues, ¿cómo llegamos? Vamos a ver. Quizá aquí no se nos ha dejado algo. Y habrá algún muro secreto o algo, ¿eh? Creo que ya sé qué es. ¿Sí? Sí. ¿Qué es, Vieru? ¿Por aquí? Sí. O sea, tírate. Voy, voy. Buah. Habrá alguno que esté vivo. Te van a levantar, ¿eh? Como este. Si fijas, te dice cuál está vivo el palo. Queda uno aquí. Bien, Vieru. Bien. Ah, es por aquí. Es por aquí. Pues muy bien visto, ¿eh? Vale, ya está. Mira. Ah, esta ha sido fácil. Cuidado que no hay alguno. Voy a revisar por aquí. Sí, porque ahí hay algo, ¿eh? También, para pillar. No vengas, no vengas. ¿No vale la pena? Sí, sí que vale la pena. ¿Entonces? Este no vale la pena. El siguiente sí. Ah, amigo. Ah, vale. Los arcos rúnicos. Que me dijiste que luego serán muy importantes. A ver, muy importantes tampoco. Pero vamos a probar uno, ¿vale? ¿Pero qué hace exactamente? ¿Qué tiene? Ahora verás. ¿Qué dispara runas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, me he equivocado. Ve a donde la estatua y tírate. Ve a la luz, Caroline. Ah, vale, perdona. Vale. Ve a tu inventario. Sí. Y ve a los objetos clave. Mira, estos son los arcos rúnicos. Vale, ve a los objetos clave. Objetos principales. Sí. ¿Ves las runas? Gran runas. Gran runa. Gran runa. Estas. Tenemos equipada la de Radan, ¿vale? Sí. ¿Qué pone? Aumenta los PC y la resistencia máxima. Vale. Usa ahora el arco rúnicos. ¿Cómo que usa el arco rúnicos? Usa el arco rúnicos. Está, me voy otra vez allí. Sí. Vale. Y ahora hago usar. Sí. Ay, su puta madre. Me da más vida. Como un asco. Y hasta que no mueras, esto seguirá. Entonces, hay una también muy buena, que es la de Morgoth, que solo sube vida, pero sube más. Como un asco, tío. Sí. Sí. Me cago en viero. Ahora ya sabes por qué son importantes. Usted debería haberme lo dicho antes. Viero. Activa las runas. O sea, por mucho que te pongas las runas, no hace nada hasta que no uses el arco rúnicos. ¿Quiénes son? ¿El leonito? El perfumista y leonino. Voy a leonino. Bueno, el perfumista está fuerte. Está bien tenido. Señor león. Tenía muy poca vida este. Pero tiene funciones muy resistentes, ¿no? Bueno, no. Me curo en tu cara, perro. Ahí no. Me quedé. Me quedé sin. No me dejara ahora. Si quieres, no le ataco. No, no, no. Ah. Vengo. Esto es abusivo, eh. Es mi espada, eh. Yo me la gané. Puedo hacer lo que... Es pasado, eh. Puedo hacer lo que quiera con ella. Es mi espada y me la llevo. Vale. Pues uno más. No quedan dos, pero vale. Vale, Miguel. Ah, y lo pone a tu lado de tu vida, lo de que llevas puesto un arco rúnico de esos. Sí. Vale, nos vamos. Ah, vale, sí. Vale. Pues vamos a seguir. Quedan dos. Se nos ha hecho de noche. Voy a hacer de día. Voy a marcar nuestro último destino. Vale. Está más o menos. Por aquí. Por aquí. Por allá. Vamos a viajar. Venga. ¿Dónde vamos? Ahí, un poco más arriba. No sé si lo ves. A la derecha. Por aquí. Yo iría a esta que hay al lado. Sí. Esta, eh. Pero esto parece que está abajo, eh. Y esto arriba, eh. Ya, pero ves ese pincho que hay en medio. Ah, usaremos esto, ¿no? Ah, es donde estaba el mago, tío. El mago Jeta. Sí. Este mago creo que está durmiendo. Bueno. Vale. Vamos, ¿vieron? Sí. Mira, ahí está el árbol otra vez. A la izquierda. Sí. Pienes aquí. Vale, voy a pillar esto. Y esto de los loros se ha dejado. Voy a desentir. Lobos. Ay, Dios. ¿Viento? ¿Qué está pasando? No sé, pero... ¿Lo abres tú? Parece que nada. Mucho lobo, pero nada. Ojo. Ah, le he dado yo. Alá. No, no estés triste. Vergüenza, vieron. Vergüenza. Vergüenza. Vale. Venga, vámonos. Otras. El ojo de la bestia tiembla. Esto es que aquí hay una raíz mortuoria. Ah, mi qué. Se llama así, creo, ¿no? Con él. Raíz mortuoria. Sí. Espérate. Vale, seguimos. Oigo ruido, ¿eh? Dale a ese. Nada. Se oye un ruido ahí, ¿eh? Quizás más adelante. Venga, vamos a probar. Ya has roto algo. Mejor es aquí, ¿eh? Lo, lo, lo que es esto. O, o, ruedas, ¿no? Vale, te voy a enseñar un truco. Ven aquí. No, esto es un muro emisible. No, no. Sí. Vamos a ponernos una daga. ¿Una daga? En la donde está la espada. Sí. Vale. Equipa las dos manos. Ah, vale. Ya sabes qué hay que hacer. Es saltando, ¿no? Rodando. L2. Es verdad. Con el botón del ataque especial. L2, ¿no? Así, vale, vale. Ya está. Y bajamos rápido. Ah, es para bajar rápido, ¿no? Espera que viene. Como lo has activado ya, coñetero. Wow, me acabo de destrozar. Ah, bueno, creo que aquí no lo necesito. Vale. De momento no lo uses. Porque hay enemigos. El problema es que lo has activado ya. No sube, no sube. Está aquí. Sí, pero... O sí. Vamos a ver qué, no. Es que me ha subido antes, pero... Vale. Bueno, no necesito esta mierda, ¿no? Vale. No, de momento no. Pensaba que sí. Es para más tarde. Pero mi espada, tío. No quiero estar a las 12. Bueno, ahora cuando vuelva a subir, vamos, ¿no? Sí. Cúrate. Sí, sí. Ay, Dios. Nos va a pillar. Aquí a la derecha. A ver, ahora cuando vuelva a subir... Ya viene. Vámonos, Miero. Siguiente. Aquí a la izquierda. ¡Qué cojones! Lo ha parado. Ah, lo ha parado el esqueleto. Vaya, pues se va para arriba. Ahora vaya a vivir y va a venir, ¿eh? Vámonos. ¿Bien, Miero? Voy, voy, voy. ¡Qué caos! ¡Qué puta madre, ya! Vuelva a dar unos... ¡Volver y reser! Se ha caído a la lava. Es tonto. No, no muere. A ver si viene eso. Ya viene. Ah, es que no baja porque está el esqueleto en medio. A ver. Es genial. Adiós. Vale, aquí... Vamos a ir aquí a la izquierda. Vale, es por aquí. Y ahí abajo podíamos usar la daga. Para bajar. ¿Qué cojones? Vale, ahora podemos hacer dos cosas. ¿Qué? Vuelve aquí, Coco. Aquí estás. Hostia, está saliendo fuego por un tubo, ¿eh? Podemos o subir. Sí. Que debe ser el camino principal. Sí. O usar una daga para bajar por aquí. Ah, vamos a subir, tío. Que habrá un secreto, pero bueno. Vale, es igual. O sea, tú quieres probar para... Pues hay un secreto. ¿Y si nos matan qué, tío? Vale. Pero aquí... Aquí abajo es todo lava. No hay ni una carroza ni nada. Es solo usar la daga. ¿Tú crees que hay algo, no? Sí. Venga, vamos, va. Va. Vale. Tienes que curarte lo que si puedes. Pero aquí a la izquierda habrá sido ya. Va. Pero baja muy despacio con la lava, ¿eh? Sí. Ya estamos. ¿Ves? Había algo. Bien, bien, ¿eh? Buena, buena. Mejor un atajo, ¿eh? Para pasar... No pasar por ahí. Hay un cofre. A nosotros es por un cofre, la madre me parece. Ya puede ser bueno. ¡Hala! ¿Qué es eso? ¿Dedo anillado? ¿En serio? ¿Qué era para esto? ¿Y ahora cómo subimos, tío? Y el L2 no lo puedo usar porque no tenemos nada... ¿Hemos de subir con la daga? Sí. ¿Pero podemos subir con la daga? Sí. Bueno, quizá era algo importante. Que siempre que sí. Ay. ¿Vamos? Ah, vale, sí. Haré como tú, creo. No, pero tampoco te quita tanta vida, ¿eh? No. La lava. Uy. ¿Y el carro? Mierda. Ah, no, que era aquí, ¿no? No es más fácil. ¡Eh! ¡Se ha girado! Cago en tú. Punta madre. Como de mierda. Aquí, aquí. Vale, bien. Podemos seguir. Sí, bien, ya. Gracias. Gracias. Venga, ahora es que esperar. Espera, ve despacio, mire esto. Justo el momento, sí. Hay unos tíos aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así. Uy, así no. Vale, vale, es por ahí, ¿eh? Vale, aquí podemos hacer la del arco. Espérate, espérate. Bueno, también lo puedes dar con la espada. Ay, coño, la he cagado. Claro, claro, me voy a crear una esquina. Ya que lo desactivo. Desactivado. Uf, qué liada he pegado, tío. Qué liada. ¿Es algo por aquí arriba? No. ¡Oh, lo he cagado! Aquí hay algo, eh, ¿no? Esto había. Pero una runa, tío. ¿Ah, sí? Es que no la había visto. Había la muerte aquí. ¡Hombre, nada! ¡Qué jica eres tú! Ah, pero tengo el arco, eh, si lo necesitamos. No salgas caído. ¿A dónde es? ¿Arriba o abajo? Parece que es abajo. Te va a arrollar la carroza. Ahora voy yo, espérame. Mira, hay una... Cuidado que hay un esqueleto. Y tú tenías uno al lado, eh. Sí, tío. ¿Y lo te he dado? ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Una mierda de estas! ¡Oh! ¡Buah! 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 ¡Estoy muerto! ¡Buah! ¡Puedo estar muerto! ¡Uf! Estaba había un bicho de esos, tío. ¡Aaaaaah! ¡Talguien me ayude, joder! ¡Muerto! ¡Buah! Se vuelve loco, eh. Bueno, espero no te asustes. Uf, ¿es que no es por donde habíamos ido antes? No, eso es loco. Creo que hay que subir encima del caballo. ¿Qué dices, loco? A ver. Eh, ¿se ha quedado? Sí. Vale. Hay que ir con la daga. De ir a esta zona. Creo que eso no tendría que haber pasado. Y creo que lo que había que pasar... Bueno. Creo que lo que tenía que pasar era que subiéramos encima. ¿No puede avanzar? Oh, oh. Ya gira. Hola, ¿qué le ha pasado? ¿No viene? Sí, ahora sí. Sí, que viene. Pero va en diagonal. Por qué no. ¿Qué le ha pasado a eso? Va a arrollar, eh. No sé si va a morir. No, no, no. Porque está mal. Va en diagonal. Se ha quedado pillado. Ahí había algo ahí. Ya sé. Es aquí, bien. Era por ahí. No puede venir. Mírala, mírala. Ahora voy a mirarla. Estoy a punto de morir, tío. Pengada. Bueno. Creo que había que subir el cero. Ya, ya, había que subirse a ella, ¿no? Sí. Bueno, pues no hemos subido. Me sirve. Fuerte el truco de la daga también, eh. Aunque no soy yo. Quitando la vida que quitas, sí, es mejor ir corriendo, eh. Pero bueno. No, ir corriendo no, no puedo. Hostia, no puedo subir. Es lento. Sí, 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 sí. A ver, uf. Pienso que para hacer una palanca me iba a cagar en todo, te lo juro, eh. Hemos llegado. Bueno. Aquí hay efigie, eh. Vale. Uf, al menos hay efigie, tío. No tengo muchas estos, yo, eh. Buah. Bueno. Como que tengo dos, solo. Yo ocho. Pues, vieron. Te doy que asumas el mando, eh, de esta de combate. Bueno, es muy fácil. ¡Lobos rojos! Joder. Otra vez. Que te sigas. Buah, tío. Ya me va por mí. Ah, muere fácil. Si se fija en mi, ¿tú se es total especial? Ya está muerto, de caso. Qué bien. ¡Hala! No he confundido. El lobo rojo, campeón, has been slain. Venga, a ver qué nos da. ¿Por qué no veas con la... ¿Qué es mortuoria? No veas con la zonita, eh. Sí, sí. Venga, subimos. Ya estamos. Ya estamos, vieron. Sí. ¿Ya no queda ningún boss? Ninguno. ¿Tú hemos mentirado a todos? Todos. Perfecto. Pues, oye, lo tenemos. Ahora sí, vieron. Lo tenemos. Ya hemos superado a todos los enemigos que nos quedaban. Y ahora sí que ya podremos seguir con la aventura hacia la zona nevada, ¿no? ¿Vieron? Así es. Bueno, iremos a las cloacas en el próximo episodio. Es verdad que nos quedan las cloacas, nos quedan las cloacas. Pero eso ya será en el próximo episodio y luego, pues, seguiremos avanzando. Así que, Vieru, gracias por todo, como siempre. Y nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.